Oigan, les cuento lo que me pasó ahorita. Híjole, pues me da un chorro de pena lo que pasó, pero es que yo tengo que proteger a mi manada. Entonces, tengo una cámara, yo estoy frente a mi monitor y tengo otro monitor con las cámaras que dan afuera de la calle en un ladito. Entonces, cuando llega la vecina, los perros hacen mucho escándalo. Y pues siempre salgo a callarlos o así. Yo me fijo por las cámaras si no la están molestando, porque a veces Chocolín se pone ahí y les puede mover la cola así, pero no les ladra. Y a veces sí, el Drupi se pone muy intenso, pues es así, cuando el Drupi se pone intenso, yo voy y le digo, hey Drupi, métete ya para que no le ladren en la cara, porque ahí está su puerta en la reja de mi casa, en la escalera. No sé si no entiendan cómo, pero después les explico eso. Entonces, la está viendo por la cámara y llega y agarra algo del suelo. Bueno, no sé si lo agarró del suelo, yo no vi eso, yo nomás vi que lo avienta hacia adentro, algo amarillo. Y yo digo, ay, salí pero corriendo, porque ya saben que yo traigo un pánico de que las personas y que protección animal y que nos denuncien y cosas así, pues tengo pánico de eso. Siempre lo he tenido, porque tengo muchos animalitos en mi casa. Sí hacen ruido y llaman mucho la atención y cosas así. Entonces, le digo, salgo y le digo, ¿qué aventaste? Pero ya en ese tono, ¿verdad? Me dice, una pelota que estaba aquí afuera. Y yo, ay, discúlpame. Y me hace cara así como que, ay, este vato loco. Y la verdad, sí, si yo me pongo en su lugar, pues sí, es un actuar muy raro mío, ¿verdad? Número uno, que la esté vigilando. Número dos, que salga luego, luego, pero a los dos, tres segundos de que aventó, a cinco segundos, vamos a decir, en lo que me levanté, abro la puerta y salgo. Y ella apenas va a entrar a su casa y le digo, ¿qué tiraste? Y me dice, no, una pelota. Y yo, chin, qué vergüenza. Le digo, si no, una disculpa. Le digo, es que estoy, tengo pánico porque me le hagan algo a mis animales. Pero se me cae viendo con cara de este vato loco, se está bien trastornado. Y pues sí, si me pongo, como te digo, en su lugar, sí, es cierto, yo también pensaría lo mismo. Pero tengo que proteger a mi manada, amigo. Yo siempre estoy al pendiente de eso, de cualquier cosa, de cualquier loco que vaya a venir. Ya ven que es que hay cada loco en este planeta que hemos platicado ustedes y yo. Personas que piensan de una manera, personas que piensan de otra. Y luego con los altercados o las cosas que han pasado con la vecina, pues yo no sé si me puedo estar enojada o algo y pudiera tomar una represalia con mi manada. Que no creo, nunca lo he creído. Pero tengo que estar al pendiente. Ustedes, ¿cómo hubieran actuado si alguien hubiera aventado algo dentro de su casa y ustedes lo ven por la cámara? ¿Qué hubieran hecho?